Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problemas salir volao Lentes oscuros pa' que no sepan que están mirando Un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Va recorriendo la cena entera por Quintana B Y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero tú sabes que es policía Y Pedro Navajo a las manos siempre dentro del gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma y hasta desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán Y Pedro Navajo aprieta un puño dentro del gabán Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no gana ahí Ya la calera pero sin ruido, junta la calle Y mientras tanto en la otra ateraba esa mujer Dejo enfuñando, bueno y yo peso sin que comer Mientras camina mi viejo amigo saca un revólver Y esa mujer iba guardando en su cadena pa' que no estorbe Un treinta y ocho en mi anguisón del especial Que caiga encima pa' que la libre de tomar Mi Pedro Navajo a puña de mano le fue pa' encima Y el diente de oro iba alumbrando toda la avenida Mientras reía el mundo algún día sin compasión Cuando de pronto soco un disparo con un cañón Y Pedro Navajo cayó en la acera mientras veía A esa mujer que le volvía de mano y de muerte herida Ayer decía yo que pensaba hoy no es mi día Estoy sana Pero Pedro Navajo no estás peor y tú estás en la Y clam de gente que aunque hubo ruido nadie salió No hubo preguntas, no hubo curiosos, media llorón Solo un borracho con los dos cueros se tropezó Coge el revólver, el piñal, los besos y se marchó Y tropezando se fue cantando de esa final El coro que viene extraño y el mensaje de mi canción Y digo que la vida te da sorpresas, sorpresas de la vida La vida te da sorpresas, sorpresas de la vida Pero una vaca mata un bescina que ayer no mata, ayer no termina La vida te da sorpresas, sorpresas de la vida Y bailando la canción, la tierra te muere una sola y un tiburón en la chapa La vida te da sorpresas, sorpresas de la vida Ocho millones de historias, de nuevo a Dios Y la vida te da sorpresas, sorpresas de la vida La vida te da sorpresas, sorpresas de la vida Y bailando la canción, la tierra te muere una sola y un tiburón en la chapa Y bailando la canción, la cocina, si te parma, que yo te cielo, te caigo Y clavo la vida, te da sorpresas, sorpresas de la vida Y barrio de guapos, cuidado en la cena, que lo camaraca, que loco, no huevo La vida te da sorpresas, sorpresas de la vida La vida te da sorpresas, sorpresas de la vida